Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más a Keto en España y ya os traigo el tan ansiado menú semanal para nuestro super reto. Me estáis llenando a preguntas, estamos creciendo un montón, tengo que decir que muchísimas gracias, en unos días también, o en esta semana espero. Va a salir también el vídeo típico de los suscriptores, un vídeo que siempre hago como agradecimiento por estar ahí apoyándonos. Bien, pues a lo que vamos, que ya os traigo el menú, va a ser un menú semanal, es un menú muy sencillo, es un menú con unas 1500 kilocalorías, con los macros que vienen a ser en cuenta, solo os tenéis que preocupar de que las cantidades más o menos de verdura, tanto de la comida como de la cena, sean de unos 200 gramos, 150-200 gramos, bien, en cada plato. Y de carne y pescado es absolutamente lo mismo, de 150-200 gramos. El café bomba, que lo vais a ver porque lo vamos a utilizar todos los días, suelo meterle una cucharada de aceite de coco y una cucharada de mantequilla, cuando nos corresponda tomarlo con mantequilla, bien, pero todo esto ya lo iremos viendo en base a las semanas. Os estoy dando unas pequeñas pautas para que sepáis un poco cómo comer y cómo va a funcionar. Os estoy diciendo el gramaje, porque lo que os he dicho, están los macros calculados a 1500 y más o menos esa es la cantidad. No os voy a poner cantidades, os voy a sacar el calendario, que os lo sacaré ahora. Lo he querido orientar un poquito a videoblog, o sea, luego os voy a ir sacando las comidas, para que vosotras también le echéis un ojito y sepáis un poco, pues, cómo manejaros o, si no entendéis, yo qué sé, pues, si un día veis un plato y no entendéis la palabra porque estáis en Latinoamérica y vuestra verdura se llama de otra forma, siempre podéis acudir a ese día, porque además creo que lo vamos a desglosar por tiempo, podéis acudir a ese día y ver ese plato, ¿vale?, para haceros una idea. Lo vamos a intentar hacer lo más fácil posible, lo más divertido posible, entonces nuestro reto de esta semana es, sobre todo las principiantes, el keto adaptarse. Es muy importante, es muy importante, es muy importante que aparte de lo que os he dicho del gramaje a comer, yo he habido momentos en que yo he pasado hambre, esto yo, como bien vais a ver, yo ya lo he comido, y ha habido momentos en que he pasado hambre, ha habido momentos en los que me ha añadido un café, ha habido momentos en los que me ha añadido unas poquitas nueces. Podéis hacerlo perfectamente, sobre todo las que venís, que no sabéis, no habéis hecho keto nunca. Lo importante esta semana es no pasar hambre, comer dentro de keto, comer lo que os he mandado en el calendario, lo podéis acompañar también con un poquito más de queso, podéis acompañarlo con unos frutos secos, os podéis tomar un par de cafés también con nata si queréis, lo que vayáis viendo, ¿vale?, también me podéis ir preguntando por el grupo de Telegram, que allí vamos a tener nuestro apoyo, os lo dejáis aquí en comentarios y yo intentaré responderos lo más pronto posible, de ahí el grupo de Telegram. Entonces, quitando ya estas pequeñas pautas, de que no paséis hambre, sobre todo las principiantes, esta semana vamos tanto avanzadas como principiantes, todas a una. Vamos a volver a keto, adaptarnos, vamos a disfrutar de un keto relajado, un keto libre, y pues poco más que contaros, ¿no? Yo creo que lo suyo es que ya os saque el calendario, que lo vamos a sacar ahora, y ya después ponemos el videoblog. Así que nada, un besito. ¡Gracias! 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 muy buenos días hoy me he levantado con muchísima hambre normal estamos reduciendo carbohidratos y estas cosas y el cuerpo los pide a gritos bueno aquí el yogur griego con las nueces para desayunar y el cafecito solo a tener buen día no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que es nada, para amantar un poquito el gusanillo después de trabajar Y aguantar un poquito hasta la hora de cenar Pues ya tenemos nuestra cena, ya veis que sufrimiento Vaya cena, lo único que podéis echar bastante más marisco Que parece que no hay, pero hay, ¿eh? Muy buenos días, otro día más Hoy un cafecito bomba La verdad es que como no le he dado vueltas casi no llego, ¿eh? ¿Habéis visto? Vale Como no tengo mucha hambre, no voy a tomarme el desayuno del calendario Simplemente me tomo el cafe bomba y a currar Para comer hoy unas ricas berenjenas rellenas Y es muy simple, he metido las berenjenas 5 minutos al microondas Le he quitado lo de adentro, lo he troceado Lo he mezclado con carne picada Lueso frito Y un poquito de tomate frito casero Que estoy acordándome de todo Especias al gusto Y a gratinar al horno Y a gratin some Y a gratin comes Y a gratin Y a gratin Y muy buenos días hoy tenemos desayuno fantasía tenemos una rica tortita de chocolate con un poquito de nata me he salido un poco seguro me saldré un poco de los macros pero bueno no pasa nada bueno no es pollo asado pero en mi caso es escabechado pero nos quería poner tanto trabajo así que nada venga que aproveche hoy el desayuno no es bomba porque tengo en vez de panceta he puesto papada la panceta lleva más proteína y la papada lleva menos proteína y más grasa entonces si veo que luego me quedo corta y añadiré más grasa a mi día para cenar unas espinacas a la crema con un poquito de quesito he puesto un poquito de queso de más porque hoy he hecho bastante ejercicio me he pegado una buena andada por el monte y un filetito de churrasco esto es como si queramos la costilla partida en trozo gordo o sea en filete de la ternera os valdría cualquier filetito de ternera pero este corte es muy muy bueno porque lleva mucha grasa entonces nada bueno chicas ya hemos acabado la semana así que venga vamos a por la siguiente